300 familias beneficiadas. Desde ahora los vecinos de Candelaria podrán hacer uso de medidores de agua potable. La entrega la realizó el gobernador Hugo Pazalacua. El costo de cada dispositivo alcanza un valor cercano a los 2.000 pesos. Fueron entregados en forma gratuita. Luego recorrieron las obras prácticamente concluidas del nuevo edificio municipal a ser inaugurado próximamente. Búsqueda desesperada del Ara San Juan. Sigue la búsqueda del submarino. Si están bajo el agua estaríamos en una situación crítica, dijo Enrique Balbi, vocero de la Armada. Informó que la aeronave de Estados Unidos llegó a divisar bengalas blancas en medio de la búsqueda del Ara San Juan. Aunque aclaró que el tono de las mismas no corresponde al submarino desaparecido. En instantes la palabra del padre de Jorge Ortiz, cabo visionario que es parte de esta tripulación. Nuevo sistema de estacionamiento. Comenzó a funcionar oficialmente el sistema SEM en posadas. Habrá que bajar una aplicación en el celular o lo puede hacer también el tarjetero. De este modo cuando el conductor estacione deberá activar el sistema para que comience a correr el tiempo y desactivarlo cuando se retire. Este sistema descontará automáticamente el dinero correspondiente por estar estacionado. El valor seguirá siendo de 12 pesos la hora sin fraccionamiento. Canasta navideña 140 pesos. La cooperativa de almaceneros presenta esta canasta para fin de año con precios accesibles. Además desde la cooperativa recomiendan a las amas de casa que recorran los mercados para conseguir precio y calidad. Y en deportes, Juegos Nacionales evita de deporte adaptado. Van a comenzar a disputarse en Resistencia Chaco. Es la primera vez que los chicos del deporte adaptado se separan del convencional. Buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos. Comenzamos el noticiero Edición Central de Martes. Hola Dani, buenas noches. Martes ya. Martes, claro. Qué lindo. Lo del feriado, ya decíamos hoy, incluso en el transcurso de la jornada, parece un lunes para muchos. Nosotros venimos. Venimos firmes en Baladix. Muy bien. Y lo que sigue firme es esta búsqueda desesperada del ARA San Juan. El presidente Mauricio Macri esta tarde se acercó al edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, para recibir las últimas informaciones sobre el operativo de búsqueda del submarino desaparecido hace ya seis días. Bueno, en ese marco el presidente mantiene una reunión con el ministro de Defensa Oscar Aguad, los jefes de la Marina, del Ejército y también de la Fuerza Aérea. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó que la intensidad del viento está bajando, al igual que la altura de las olas, que hasta ahora eran de tres y cuatro metros, en la zona de búsqueda del submarino, lo que facilita el patrullaje de los buques en el Atlántico Sur. Son diez los países que participan de esta búsqueda. Además del despliegue de argentinos, se sumaron recursos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Balbi había informado que los equipos de rescate encontraron una balsa vacía en una maniobra muy riesgosa por las condiciones en las que se encontraba el mar ayer por la noche cuando se hizo ese operativo. De acuerdo con la marca y la nomenclatura de aquella, las autoridades descartaron que se trate de una embarcación de emergencia del submarino Ara San Juan. Según Balbi, es muy probable que otra embarcación haya perdido la balsa por las altas olas de los últimos días. Informó además que se divisaron bengalas blancas. Si bien se dispuso que un buque se dirija hacia la zona, aclaró que el Ara San Juan disponía de señales lumínicas de emergencia de otros colores. Todavía falta trabajar un 20% en la zona de operaciones y la Armada confía en que las condiciones meteorológicas van a acompañar. Aún no hay indicios de cuál sería el destino de las naves que están participando. Porque las condiciones están mejorando, pero el tiempo es como que están en tiempo de descuento. En las últimas horas se está hablando del hipotético tiempo de aire que les quedaría. Y cómo se está, precisamente, torna la situación un poco más crítica, estar con tiempo de descuento. Pero la verdad es que se sabe muy poco de esa situación. Igual, vamos a escuchar a Balbi precisamente sobre las últimas novedades que es el jefe de la Armada. El jefe de Marítimo es muy difícil hablar, yo lo venía diciendo, de un porcentaje. Lo que sí se puede decir es que aquellos puntos u áreas bien concretas de la última posición conocida al submarino, o cuando tuvo comunicación por telefonía satelital, esa ya fue cubierta al 100%. De todas maneras, a lo largo de todos los días fue agrandándose un poquito el área y el esfuerzo sigue desplegado en diferentes áreas más chicas para que no quede ninguna área sin barrer. No puedo hablar de límites porque la búsqueda, esta fase, la fase de búsqueda va a seguir hasta que lo localicemos. No descartamos ninguna, ya lo doctrinario tiene que haber sido que haya salido a superficie. Suponiendo que el comandante evaluó que por el estado de mar quería ir a inmersión para no poner en riesgo el submarino, lo puede hacer, podría haber ido a inmersión, pero tantos días sin haber tenido comunicación, en algún momento tendría que haber salido a superficie. Puede ser, no quiero hacer conjeturas, se está investigando, no fue recogida una segunda balsa, se vieron unas bengalas blancas, hay que ver de dónde salieron. Por eso no quiero pecar, ser irresponsable y hacer una conjetura que después sea tergiversado. Bueno, bien por eso, no hay que ser muy cautos. Siempre va y todos los días, en cierto horario sale hablar como vocero de la Armada y es muy cauto, y está bien. Y está bien que sea así. Es lo que corresponde. Hay muchas familias, son 44 familias, 44 historias distintas, diferentes, que como dijimos en todos estos días están con el corazón en la boca. Terrible. Hay que ser muy prudente. Y precisamente vamos a empezar el testimonio. Este testimonio fue ayer igual, ¿eh? Claro, fue en el día de ayer. Ayer. Recordando que Jorge Ortiz, de 32 años, es el otro misionero, siempre hablábamos de Liana, de Overa, Jorge Ortiz es el otro misionero, cabo principal y maquinista. Exacto, y ahora vamos a escuchar a su papá, Isabelino Ortiz. Jorge Isabelino Ortiz, de 32 años, es el otro misionero que se encuentra en el submarino Ara San Juan, que se perdió el miércoles y es intensamente buscado. Ortiz es cabo principal y maquinista del submarino. Lleva 12 años en la Armada y desde hace 3 años integran las distintas tripulaciones de los submarinos argentinos. Su padre, Isabelino Ortiz, que es empleado administrativo en el Hospital de Fátima, se enteró que su hijo era parte de la tripulación cuando lo llamó su hermano y su hijo Pablo Adrián Ortiz, que es bombero voluntario en Buenos Aires. Jorge nació en Garupá y a los 20 años se fue a ser parte de la Armada e hizo el curso para integrarse a las tripulaciones de los submarinos. Y estamos con la incertidumbre, con la zozobra, con el problema de saber si lo encontraron o no en la nave y si están vivos, sobrevivientes, porque estamos muy preocupados en ese tema. Y siempre con la información de medios noticieros. Y preguntando a los familiares de Buenos Aires si saben más información al respecto. Le agradezco mucho a muchas personas que se han manifestado con sus deseos de esperanza y fe que eso llegue a buen término. ¿Cuánta esperanza? ¿No? Que es la misma esperanza de todas las familias. De la mayoría de todos y la argentina en general. Uno va leyendo historias y la verdad que estremece, son personas todos muy jóvenes, padres muchos, porque la mayoría son hombres, ¿no? Padres de familia, niños pequeños y a medida que van pasando las horas, si uno va conociendo esas historias se estremece aún más. No, 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 hay que esperar solamente. Uno puede agregar tantas cosas por eso. Y pedirle adiós. Tal cual. Vamos al deporte. Sí, señor, cambiamos el tema. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Por el barrio otra vez. Sí, por el barrio nuevamente estamos acá. Muy bien. Sí, día martes, día después del feriado, que un fin de semana ha dejado buenos resultados. Ayer, ustedes lo veían, lo compartíamos solamente en fotos. Sí. Lo veía siendo la actuación del chico Benítez. Lo veíamos quietito, flaco, algo. Claro, pero ahora en el podio lo veía. Claro, lo veíamos en el podio, pero ahora lo podemos ver en acción. Porque se mete un 97, o sea, yo insisto, es casi como saltar una puerta. El que está mirando el noticiero mira la puerta de su casa y puede ver, es prácticamente como saltar la puerta de la casa. Bueno, acá está él, ya lo contábamos nosotros en los distintos noticieros. Gastón Benítez, 15 años de obra. Aprendan, chicos. Sí, fíjense, 1'97 está la barrera y no saltó. Fíjense, ese es el problema. No la tocó, no la tocó. No la tocó. A ver acá, voy a ver acá. No la toca. No la toca, pero no la voltea. En cámara lenta. A ver, a ver. Fíjate. A ver, a ver. El récord absoluto histórico de la categoría. No, no la tocó. No la tocó. No la tocó. 1'97 y se estira, eh. Yo venimos a decir que se estira, es uno de los, de los claros, pero claros proyectos olímpicos que pueden ir a tener en Argentina. Qué lindo. Qué bueno. Ojalá lo tomen, ojalá le den las condiciones para entrenar, ojalá. Sí, porque con 15 años para esta actividad puede elevar hasta los 20 y poquito. Y que tenga 28 años, 27 años, uno de los picos máximos de esto, de este tipo de actividades. Qué lindo. Así que, bueno, felicitaciones a los profes también, porque no es casualidad, porque siempre, verá, El Dorado, son lugares que siempre están sacando atletas. Atletas. Le decíamos ayer, Lu, ¿para cuándo? Acá en piso, o sea, una nota en piso, tranquilo. Sí, vamos a hablar con el profe de Gastón. Sí, le ponemos la válida que salte. Sí, vamos a hablar con el profe de Gastón, con el profe Tito Vende, que hace muchísimo tiempo. Sí, y fiel espectador de los noticias. Bueno, saludos a los profes porque... Felicitaciones, porque no lo hace solo. Claro, tienen el diamante en bruto, pero eso hay que ejercitar. Bueno, bueno, pero acá es un punto claro lo que dice él, ¿no? 25, 26, 28 años. O sea, estamos hablando de que este pibe, y en esto hay que ser claro, ¿no? Quien corresponda, que apoye, como se corresponde, durante una década para tener una gloria olímpica, ¿por qué no? Sí, ojo, Dalí, tiene 15 años. El año que viene es Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, por eso. En Buenos Aires, si el corazón sigue así, tiene chance de estar. O sea, recibe apoyo de la provincia, bueno, pero si acá tenemos que hablar del Senar, de la Nación, de que... Bueno, por favor, acá esto es... Pero no solamente eso, también está el privado. Y también, obviamente, no existe la oficial. Claro, que se hace un pavote y nunca tiqui tiqui. Bueno, ahí está. Muy lindo. Hay muchas carvateras. Bueno, también está en los Juegos... Va, es un participante activo de los Juegos Nacionales Evita, los Juegos Nacionales Evita, que en esta época, en esta semana, van a estar llevando a cabo los Juegos Nacionales con... O para atletas con discapacidad. Va a ser en resistencia a Chaco. Hay mucha incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar, porque es la primera vez que se separan los Juegos Nacionales Evita del adaptado a lo convencional que se realizó en Mar del Plata y que nosotros lógicamente estuvimos ahí. Pero esta mañana, bien tempranito, la delegación misionera partió rumbo a Resistencia. Este martes, 35 deportistas misioneros partieron rumbo a la ciudad de Resistencia, Chaco, para participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita para deportes adaptados, que se va a desarrollar hasta el 29 del corriente mes. Estamos felices de otro viaje más. En este caso, por suerte, es cerquita, es en el Chaco, donde van todos nuestros chicos a competir en los Juegos Evita de disca, los cuales siempre nos dan mucha alegría. Y es placentero verlos, escucharlos, ver la superación de ellos, tantas cosas que van más allá del deporte. Y eso es muy lindo, nos da una enseñanza, así que bueno, vamos a estar compartiendo con ellos, ya partiendo toda la delegación del Ministerio de Deportes también. Este evento es el más importante a nivel país y va a congregar a alrededor de 1.800 competidores que vendrán de distintas partes de la Argentina. Se competirá en las siguientes disciplinas, atletismo, natación, básquet, 3x3, tenis de mesa y golf ball. Y la sede principal serán las instalaciones del polideportivo Jaime Zapata. Estuvimos afuera entrenando con mi profe chino, que es el que nos encarga de entrenarnos. Yo creo que cada torneo es algo nuevo, porque pasan cosas nuevas y se aprende una banda de cosas nuevas. ¿Qué objetivos dejas? La principal es pasarla bien y todo, y si se puede llegar a traer algunas medallas y algo, para misiones, sería más que bien. Me estoy preparando re bien, estuve entrenando bastante todo el año, más o menos para esta competencia, así que a full. Y me gustaría llegar primera, depende de segunda, pero como no es mi prueba, bueno, un tercero, cuarto no me molestaría tampoco, por ser la primera vez. Con muchos objetivos, como que hacer amigos, lo principal, en vez de ganar, hacer amigos, disfrutarlo. La delegación misionera quedó conformada con los ganadores de la final provincial de los Juegos Deportivos Misioneros, que se desarrolló en Oberá, y quedó integrada por 80 competidores, más los profesores y entrenadores que van a acompañar a estos atletas en esta nueva edición. Nosotros desde el 2013 que estamos en Andresito con esta actividad, y tuvimos la suerte de llevar en el 2014 y 2015 a un alumno que salió campeón nacional. Pero más allá de los resultados, lo que queremos es brindarle a los chicos una posibilidad de conocer otras cosas, y bueno, por suerte nos estaban acompañando los resultados, pero eso sería secundario. Bien, bien por los chicos. Bueno, en el Pleno Nacional hubo cambios de ministros en el gabinete, asumieron los ministros de Agroindustria y Salud. Durante un acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Macri tomó juramento a Luis Miguel Echeverre, que va a reemplazar entonces a Ricardo Burjail en Agroindustria, y a Adolfo Rubinstein, que sucede a Jorge Lemus en Salud. El presidente agradeció a los funcionarios salientes, y agregó que hay que recuperar el tiempo perdido, lo que nos llevará al reformismo permanente, dijo Macri. Más noticias en síntesis. Falleció Víctor Martínez, el ex vicepresidente hoy hubiera cumplido 93 años, fue compañero de fórmula de Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia. Guaraní en escuelas de Formosa. En el 2018 comenzará la enseñanza con textos bilingües, 150 docentes fueron instruidos para ello el año pasado. Juicio a los monos en Rosario. Comenzó el proceso contra la banda narco y 13 policías acusados de asesinatos, venta de drogas y otros delitos. Crisis política en Alemania. Peligre el futuro de Angela Merkel al no haber logrado acuerdos para formar gobierno, luego de un débil triunfo electoral. Estado patrocinador del terror. Así designó Donald Trump a Corea del Norte, país que había sido eliminado de esa lista en 2008. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo? Venga, se lo vamos a mostrar así, con este anticipo, vuelven los días soleados. Es como que los días vienen de tres en tres, porque desde mañana y hasta el viernes, inclusive, se mantendrá alta la amplitud térmica diaria, con mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas. Bueno, fin de nuboso con lluvias aisladas. El sábado nuboso con una lluvia corta hacia la noche en la zona sur y centro. Sigue lluvioso en la zona norte, entre la noche del sábado y el día domingo, solo habrá una tormenta aislada. El domingo a la tarde, esto va a ser en la zona norte de la provincia. O sea, tres días bien y después, sábado y domingo, por zonas va a estar inestable. Pero bueno. Bueno, vamos a ponerle onda. Pausa. La primera. Ya volvemos. Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Del 13 al 21 de noviembre, viví el color en Color Shop. Vení a conocer nuestro sistema de colores y llévate el que más te gusta. Tenés 30% de descuento. Bases y condiciones en colorshop.com.ar Sabemos de pintura. Con las tarjetas de crédito macro, tus consumos se ponen en marcha para premiarte. Suba puntos Macro Premia que podés canjear por increíbles premios, millas, viajes, recargas de celular, experiencias, entradas, espectáculos y gift cards. También podés canjear tus puntos más pesos y pagar en cuotas sin interés. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Ingresá en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Costo financiero total 0%. Minicuota Ribeiro te ofrece celular LG X-Power Libre a 3.999 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuota Ribeiro. Primero la gente. Hola gente amada de Posadas. Los saludo a Sebastián Escudero desde Córdoba. Muy feliz de contarles que estaré visitándoles nuevamente dentro de unos pocos días. Sebastián Escudero presenta Jornadas de Evangelización en Posadas. Del 24 al 26 de noviembre en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En este caso voy a presentar los principios de mi nuevo libro que acaba de salir de la venta con la editorial claretiana y que se titula Todo es Posible con la fe. Cuento con tu grabación y vos contás con las mías. Más información y una muy buena para los vecinos de Candelaria. Son 300 familias que cuentan a partir de hoy con los medidores de agua potable. 315 familias de la localidad de Candelaria podrán hacer uso desde ahora de medidores de agua potable. Instrumento esencial para la racionalización del uso del líquido vital. La entrega fue altamente valorada por el presidente de la cooperativa de agua local, Miguel Ramírez, y el intendente Daniel Luna, quienes acompañaron al gobernador Hugo Pazalacua en la entrega efectuada en la tarde de este martes. También estuvo presente el titular del IMAS, Joaquín Sánchez, organismo provincial a través del cual se canalizó la compra de los dispositivos. Los medidores entregados poseen componentes de alta calidad que permiten mantener durante toda su vida útil un elevado nivel de precisión para medir desde mínimos flujos a altos rangos de consumo. Tenemos una cooperativa que la estamos agregando de una gran crisis, gracias a Marito, el presidente, a Maribel y todo el equipo de trabajo, y por supuesto a los compañeros de trabajo de la cooperación. Y necesitamos esta valiosa ayuda para limitarnos nosotros mismos del consumo de agua, que sabemos que es un producto muy valioso, muy escaso, y que nos cuesta mucho producir como agua potable, así que muchísimas gracias. Y después, por supuesto, que todos aprendamos a que tenemos que consumir los productos necesarios, cuidarla y pagar por el servicio. Estuve viendo la calidad, eso le agradezco mucho. Están donando algo de calidad. Nosotros hasta ahora nos manejamos con medidores de cuatro edificios, este de cinco, para altos y medianos consumidores, que es lo que hacían falta. Muchas gracias. Luego, el mandatario junto al Intendente Luna recorrieron las obras prácticamente concluidas del nuevo edificio municipal a ser inaugurado próximamente. Ya ha pasado un fin de semana largo turístico realmente importante para la provincia de Misiones, en donde el gasto turístico, vale la redundancia, de los visitantes que le dieron la tierra colorada fue de casi 70 millones de pesos. Estos feriados nos dan una inyección fundamentalmente a los destinos que se están consolidando, digamos, y que vienen apareciendo como emergentes en la provincia. Este fin de semana, bueno, más de 23.000 personas llegaron a la provincia de Misiones, fueron la totalidad de los arribos, la verdad que un muy buen nivel de pernocte. Mantenemos las tres noches de pernocte en fin de semana largo, lo que es un número también muy importante. O sea, dejó de ser el full day catalata solamente, sino que ahí está el full day catalata y hay recorrido, digamos, por otros lugares de la provincia. Bueno, estamos con el trabajo en todos los parques provinciales con mucha actividad. Y este fin de semana, en total, de dieron en cuando, un gasto turístico de 860 pesos, cerca de 69 millones fue el impacto económico que dejó el turismo en la provincia de Misiones. Desde hoy oficialmente comenzó a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento medido. Comenzó a funcionar oficialmente el sistema de estacionamiento medido en posadas. El mismo se aplicará solamente en un radio de nueve manzanas del microcentro y funcionará a través de una aplicación móvil apta para todos los sistemas operativos, tanto Android como iOS. El sistema es muy fácil de manejar, es un sistema que se instala y que ocupa muy poco espacio, que ocupa muy poco paquete de datos de comunicación, o sea, no hace falta que uno tenga gran cantidad de crédito como para comunicarse, si también funciona en 4G y 3G. Y es muy sencillo de manejar. En primera instancia, uno instala el software en el aplicativo. El sistema genera automáticamente una clave que envía en formato de mensaje de texto al celular para poder ingresar por primera vez. Luego, cada ciudadano, cada persona usuaria puede cambiar esa contraseña y poner la suya. ¿Para mí está bien? Yo prácticamente trabajo en el centro hace más de 12 años y bueno, veo que mucha gente con el tema del estacionamiento a tarjeta que era anteriormente, no pagaban o por ahí estacionaban, prácticamente dejaban todo el día el auto en el centro. Y eso perjudicaba a la gente que, perjudica o perjudicaba a la gente que venía a comprar, a consumir realmente en el centro. Me parece bueno, me parece muy bueno. Me parece que va a tener resultados, sí, es cuestión de ponerlo en práctica para así hacer una evaluación, digamos, a corto plazo, si realmente es efectivo o no. Esto son las formas de la escuadra, cómo va a funcionar. En esta escuadra, primeramente, lo que son demarcados en esta zona, cerca de la municipalidad, donde están los carteles nuevos. El sistema se llama CEN Posada, usted puede descargar la aplicación en su celular, se registra y va a poder iniciar, cargar crédito en el estacionamiento. Y más de la ciudad de Posadas, en este caso, la Comisión de Transporte y Tránsito del Consejo Deliberante puso a consideración la aprobación de lo que es el estudio de factibilidad de la aplicación de ciclovías aquí en la zona de Avenidas, en el centro, en el eje urbano capitalino. La ciclovía en la ciudad de Posadas tiene que ver con un trabajo que se vino haciendo casi durante todo el año en la Comisión de Transporte. Se pidió el aporte de todos los concejales, nosotros en la Comisión somos siete, o sea, todos tuvieron la posibilidad de opinar o por lo menos dar su punto de vista. Y en ese sentido, en base a un trabajo que también muy generosamente nos aportaron los integrantes de Bici Espacio, un grupo de ciclistas que andan por la ciudad, que se tomaron el trabajo de recorrer la ciudad y traernos, inclusive en mapas, graficar ciertas cuestiones que a veces desde el escritorio es difícil saber. Entonces, fue muy bueno para poder avanzar. Y en esto es un proyecto que tiende a la conectividad de Posadas buscando la seguridad del ciclista. Hoy Posadas creció mucho para todas partes, es decir, usted tiene calles y avenidas hacia los barrios más alejados que en minutos usted conecta con el centro. Pero también es cierto que no se tuvo muy en cuenta y el peligro para andar en bicicleta es muy grande. No es ajeno a esto también la responsabilidad del ciclista de tener una bicicleta totalmente identificada, tener algún chaleco refractario y demás. Esto también se habló. Lo que se quiere con este proyecto es hacer una interconexión y que sobre todo la seguridad del ciclista sea lo primario en este sentido. Entonces, buscar, por ejemplo, la avenida Rademacher y la Francisco Daro, señalizar mejor, separar los carriles con un pequeño bordillo, cosa como hay en otra ciudad donde el ciclista transita seguro, que por ahí no puede andar ningún auto y menos estacionar un auto. Son cuestiones que no requieren mucha inversión, sino más bien puesta en acción, voluntad política y decisión del señor Intendente, por supuesto, a llevar adelante. ...de tema, nos quedamos en el ámbito municipal, pero...